La Policía Nacional y el Ministerio Público investigan un hecho que ha consternado a todo el municipio del Pino. Se trata de la muerte de un ganadero por parte de un capitán de la Policía Nacional, el cual le hizo varios disparos a una persona que perdió la vida. Al lugar llegaron varios comunitarios y las autoridades, los cuales levantaron el cuerpo sin vida. Hasta el momento las autoridades no han emitido ningún tipo de juicio en cuanto a este hecho que ocurrió en el Pino, provincia de Dajabón. Desde la sede de la Policía Nacional en Dajabón, en cámara Carlos Polanco, le reportó Carlos Bueno.